¡Diablos! Creo que Cypher reinició el submarino para controlar su sistema. ¿De qué carajos está hablando? En otras palabras, ahora es dueño de un submarino. Si me colocan en esa timonera, puedo entrar a la red y contra-hackear a Cypher, impedir que lo baje al agua. Lo que yo tengo que hacer es entrar a ese submarino, buscar el cuarto de armas y sacar el chip antes de que pueda lanzar esos misiles. Eso es una locura. Lo que tú sugieres es peligroso. Vamos a hacer ambas. ¡Toc, toc! Cinco vehículos penetraron la base. No saben rendirse, ¿verdad? Bien, adelante equipo. Estén atentos, estén atentos. ¡Leptic! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Yo los cubro! ¡Adentro! Ok, ¿qué te parece esto? Enlace remoto, averiado. Yo me encargo de esto. Hola, Dempsey. Retomó el control. Esa maldita es buena. ¡Era! ¡Astllä! ¡Uf! Entran al cuarto de armas ¡Ay, qué lindos! ¡Tira, tira! ¡Roman, Roman! ¡Tenemos que encontrar el chip! ¡Ay, es astuta! Pero tendrá que hacerlo mejor ¿Estás diciendo que me enoje? ¡Romsey, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Eres lista Pero no lo suficiente Me dejó afuera Tesh, no puedo detenerla Tendrás que extraer ese chip ¡No puedo! Esta cosa está en modalidad de ataque La puerta no se abrirá hasta que saquen el chip ¡Tesh, no tenemos idea de qué estamos buscando! ¡Lo tengo! ¿Qué están haciendo exactamente? ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¿Está bien? Debe decirte la dirección Dale, dirección, tele Bien, aquí veo algo ¿Eh? Dice ¿Tú entiendes algo de esto? ¡Oh! ¡Wow! ¡Deshabilita misiles! ¡Roman, ¿qué ves? ¿Qué pasa? ¡Háblame! ¡No veo nada! ¡Sigo buscando! Conteo regresivo ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Lo que está pasando es que estamos a punto de lanzar un misil nuclear ¡Saca el maldito chip! Conteo, conteo ¡Búsquen un conteo regresivo! ¿De conteo de qué? Los misiles deben activarse para lanzarse El conteo regresivo no estará en ruso Conteo Hay que mostrarle al mundo quién soy ¡No, no, no lo oprimas! ¡Lo encontré! Algo anda mal No se lanzan Saquen ese submarino de ahí ¡Ahora! ¡Ya, rápido! ¡Roman! ¿Están bien? ¡Nada de todo esto! ¡Está bien! ¡Vámonos! ¿Qué pasa con los misiles? Tenemos al chip No pueden lanzarlos Excelente ¡Suscríbete! Os侑 ¡Suscríbete! ¡Gracias!